Buena temperatura y mucha diversión en el Parque Acuático de Vive el Verano de la 8 de Segovia... ...gran cita festiva en la que han hecho una parada en la piscina municipal de Turégano... ...dentro de la programación de su Semana Cultural. Chicos disfrutan mucho y todos los días me estaban preguntando... ...cuándo viene la tele y cuándo vienen ya los hinchables... ...tenemos todos los días actos, sobre todo para niños y así también para gente mayor... ...sobre todo en juegos autóctonos, tanto chitos, rana, bolos y tirachinas... ...y luego ya pues el fin de semana empiezan las fiestas con su pregón y encierros y toros... ...pues como todos los años, mucho ajetreo, mucha marcha y la gente disfruta mucho. Tenemos los encierros el domingo, el lunes y el martes, el domingo a la una... ...y el lunes y el martes a las doce y media y luego las novilladas serán el domingo a las siete... ...y el lunes a las siete también. Niños y niñas de todas las edades disfrutan de todos los hinchables... ...algunos ya tienen claro cuál es su favorito. El grande ese que es un tobogán, el tobogán grande. Mola mucho porque cuando estás arriba sientes mucho miedo pero luego cuando bajas mola muchísimo. El grande. A mí me gusta de lo de eres grande porque me he tirado de plancha y me dolió el culo, pero bueno... ¿Y no te da miedo? No me da miedo. ¿Eres buena nadadora? Sí. El tobogán grande porque se va muy rápido y te puedes tirar de cabeza. El pequeño porque resbala mucho y tiene más cosas. También tienen claro cómo superar cada una de las atracciones acuáticas de Vive el Verano. Hay que correr mucho y luego al final te caes. Hay que ir andando para no caerte al agua. Porque voy muy rápido cuando bajo y me gusta. Al correr te resbalas y te mojas. Una propuesta que gana Adeptos no solo entre los más pequeños. Yo vengo todos los años y los pequeñajos se lo pasan muy bien. Cada día se lo pasa mucho mejor. Y además también se llevan a casa un montón de regalos. Una manera diferente de combatir el calor y disfrutar de las vacaciones del verano. La próxima parada de Vive el Verano será este jueves 29 de agosto en la piscina municipal de Escalona. Os esperamos. ¡Viva Leona Fresco!